Alrededor de 30 casos de defensores ambientales asesinados se reportan en los últimos dos años en Honduras. La mayoría de ellos siguen en la impunidad, según lo revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Los organismos defensores de derechos ambientales hacen un llamado a ratificar los convenios suscritos por Honduras, entre ellos el Acuerdo de Escazú. En completo silencio, no sabemos qué está pasando en discusiones, ni tampoco sabemos qué tipo de intereses están alargando más este proceso de adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú. A mí me parece que es bastante contradictorio cuando tenemos la presidencia pro-témpore de los bosques, por ejemplo, de los bosques tropicales. Y como nuestro discurso es de conservación, de restauración de bosques, de hecho hay todo un programa institucional destinado al tema de recuperación de bosques. Por su parte, el gobierno asegura que el acuerdo será ratificado para recuperar los recursos naturales y protección de los ambientalistas. Tenemos una deuda muy grande. Nosotros le aseguro que Escazú es una de las tantas convenciones que nosotros no hemos ratificado y que estamos tratando de avanzar en ese sentido. Tanto el 189, 190 y Escazú son convenios que la Cancillería ha trabajado. Desde Naciones Unidas instan al gobierno a detener la violencia en contra de los defensores ambientales, quienes al verse amenazados por protestar en contra de la explotación de recursos naturales, deciden solicitar asilo en otro país. Según el informe 7, los 18 departamentos registran la mayor muerte de líderes ambientalistas. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.